¿Dónde está? ¿Cómo puede ser que se haya ido? No sé, no sé, se quedó en mi palacio. ¿Se quedó allí? Sí, sí, se la llevaron y no volvió a salir. ¿Se la llevaron, perico? ¿Pero qué mierda de cobarde eres? Tranquilízate, ¿qué podías? Pero pregunté a todo el mundo y nadie supo decirme nada. ¡Y tuviste a los santos cojones de volver sin ella! No volví sin ella, me echaron. Me echaron porque no había audiencia. Esto todo era una mentira. Pero vamos, haber dejado a tu tío a un lado y haberte venido con nosotros. ¡Eh, eh, eh! ¡No montamos aquí en el cáncer! ¿No me das cuenta que todo era una trampa? Pues la vieron como una amenaza. O a lo mejor, no, a lo mejor sabes qué cosa que fue por ti. Fue para controlarte a ti. ¿Sabes? Cállate, perico, que tengo que pensar, cállate. No, no, todo esto es por tu culpa. Todo esto es por tu culpa, porque lo único que te importa es la pelea con tu tío. Y te da igual que vayamos desapareciendo uno a uno. Déjalo, perico, déjalo. ¡Eh, Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ricardo, aquí no! ¡Eh, eh, Ricardo! ¡Ricardo, mírame! ¡Ricardo, mírame! ¡Eh, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, Ricardo! No hay una cosa que jamás consentiría. Y es que me lo roguen. Es mi hermano. Mi vida. Mi amor. Nuestro hermano. ¡La venida de nada de tu hermano! ¿Cómo te atreves? Mírame, ahora te vas a portar bien, ¿me entiendes? Y me vas a hablar un poco de mí, a ver qué tonta tienes especial. ¿Debes dar algo de actitud? Sácame de aquí. Qué impaciente eres. Quiero que nos tomemos nuestro tiempo para ser amigos. No sé quién es tu hermano, sácame de aquí. Mentirosa. Sobrino, ¿confías en mí? Ya os contaré lo que averigué. Que si confías en mí... ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de muerto! ¡Vas a ir a la puta cárcel y de gallinas vas a informar! ¡Hijo de muerto! 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 ¡Donato! ¡Ha sido al detonado! ¡Hijo de muerto! ¡Hijo de muerto! ¡Hijo de muerto! ¡Hijo de muerto! No lo he visto, ¿eh? Ha sido este hombre. ¡Hijo de muerto! Ha sido tú el que ha disparado. ¡Hijo de muerto! ¡Hijo de muerto! ¡Hijo de muerto! ¡Hijo de muerto! ¿Qué quieres? ¿Qué es eso? Si caigo yo, caemos todos. ¿Qué haces tú con ella? Ven. Si me pasa algo, no la vas a volver a ver nunca. ¿Qué te crees? ¿Que he confiado en alguien para esconderla o alimentarla? No. La única que sabe dónde está soy yo. ¿Entiendes? Déjala libre. ¿O qué? Esto va a traer consecuencias. Ya sabes, ¿no? Ya no van a parar hasta encontrarla. Una guerra por una doncella. Si ya lo decía el tío, ¿sí? El pueblo está muy alterado y necesita el motivo. Ibas a ser el único que jugase con ellos. Pongo que quieres hablar. Yo puedo ayudar. ¿Tú te callas? Nosotras también. ¿Qué necesitas? ¿Os puedo ayudar si me dais algo a cambio? ¿Qué quieres? La madre de tu hijo. Dámela, me pertenece. Está bien. Recomo mis cosas y me voy donde me lleve. Muy bien. ¿Pero puedo dormir esta noche aquí? Sí. ¿Pero contigo? Esta noche no voy a dormir. ¿Hola? ¿Hola? Me llamo Andrea Bascual. Señorita, por su seguridad es necesario que se tranquilice y coopere. Yo no he hecho nada. Puedo comprobarlo. No tengo antecedentes. Si está aquí es por algo. Son órdenes directas de su Alteza Cristina. Esta noche. Yo vine a una recepción porque mi prometido es un nuevo marqués. Ahora me estará buscando. Es consciente de que esto le puede generar graves problemas, ¿verdad? ¿Diga? Tengo la sospecha de que el nuevo comisario está preparando un complot contra el Estado. Germán, ya te dije que tú eras el responsable de eso. Lo sé, majestad. Por eso necesito su autorización. Ricardo León tiene información, majestad. Información. Puede ser peligroso. ¿Qué propones? Creo que debemos de buscar nuevas vías de ingreso y abandonar la morfina. ¿Te aseguro? Totalmente. Estoy dispuesto a presentarle nuevas propuestas. De acuerdo, pero asegúrate de hacer limpieza. ¿Y cómo procedo con el nuevo comisario? ¿Limpieza, Guzmán? ¿Limpieza? ¿Ya sabes a lo que me refiero? Así será. Os he dicho la verdad mil veces. Tenéis que confiar en mí. Es la única manera de que encontremos a Andrea. Bueno, ¿y qué? Sí, dice la verdad. Qué maldad. Ojo, ojo. Por ojo. Lo que tenemos que hacer es intercambiarlo por Andrea. Es lo más acertado. Y siendo tú el comisario, podrías llevarlo a negociación, Ricardo. Ricardo, el rey ha pedido tu cabeza. Van a por ti. Tu tío no tiene ni puta idea de con quién se está metiendo. Vamos a ver. He venido a avisaros, ¿eh? A deciros que mi hermana tiene a Andrea. ¿Dónde la tiene? No lo sé. ¿Y si lo usamos para entrar al palacio y rescatar a Andrea? Si supiera dónde está, lo hubiera sacado yo misma. Pero es que esto huele mal. Hay que entrar ya. Tenemos que entrar a un puto palacio y pasar desapercibido. Pues sí, pues voy yo. Si no queréis, pues voy yo. Ericko, tranquilo. ¿Pero cómo vamos a pasar desapercibidos? Perdón, ¿qué? ¿Vamos a llamar la atención? ¿Y si te devolvemos en pedacitos? Bueno, ¿y si no está diciendo la verdad? Pero vamos a ver. Se ha venido por mi propia voluntad. Calla, principito. Tú hablas cuando se te mande. Cuanto más tiempo tardemos, más gente van a enviar a por él. Ay, Dios mío. No hay llave más a Dios que se se ha quedado sorda. Bueno, metedlo bajo el escenario. Cerrarlo con llave. ¡Ricardo! Ricardo, están por todas partes buscando a la gente de la lista. ¿Y ahora qué? No creo que tarden mucho en encontrarnos aquí. Muy bien. Tengo una idea. Pero voy a necesitar a todos. Las armas están preparadas. Espero que no me falles. No lo haré. ¡Espera, espera, espera! Dime qué quieres de mí. ¿Qué necesitas? La verdad, ¿quieres saberlo? Pues llegas tarde. Mi hermano ya no me quiere. Me ha drogado para buscarte. Te juro que no lo conozco. No me interesa, te lo juro. Mentirosa. ¡Llevarosla! ¡No, no te lo hagas! ¡Sí, señorita! ¡Hijo de mí! ¡Lochio! ¡Fuera! Regístrenlo todo. ¿Vamos? Ricardo León. Si me matas, nunca sabrás dónde está mi sobrino. Acabaremos encontrándole. ¡Espera! No levantes. Puedes servir de ayuda. ¡Qué hijo de la grama! ¡Qué puta! ¿Dónde está Ricardo? ¡Venga! Vamos, que te llegó la hora. ¡Eso! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es Elsa? ¿Dónde está Andrea? ¿Dónde está Andrea? ¡Huera! ¡Uy, qué suerte! ¡Huera! ¡Huera! Señorita. ¿Qué pasa aquí? ¡Va, intenta la matarla! ¡Huera! He dicho que a los míos no se les toca. Tú cállate mejor, si no quieres que te pase lo mismo. ¡Madre prisa! Siéntate y disfruta. Sí, tío. Me he visto muy triste estos días, así que hemos preparado esto para usted. ¿Ah, sí? Espero que le guste. Viniendo de vosotros seguro. Francesco, por favor. Sí. Majestad, es un honor estar ante la suya presencia. No me quito el sombrero porque soy bajito. Pero le hemos preparado un espectáculo digno de su majestad. ¿Un espectáculo? Para usted, para la suya sensibilidad, ¿eh? La grande cantante va a comenzar mientras yo busco a los otros artistas. ¡Que comience el espectáculo! ¡Brava! ¡Para mi majestad, el rey! ¡Para mi majestad, el rey! ¡Le deseáis que no se la sexualice en este momento! ¿Quién me puede explicar qué está pasando aquí? Estoy buscando a Andrea Bascal. ¿Qué? ¿Quién coño eres? Mi nombre es Ricardo León. Encantado. Jorge. ¿Puedes saber qué coño está pasando aquí? Está pasando que se ha equivocado de víctima. Siéntese. Ya no, cógela. ¡Ven aquí! Llévala. ¿Quién es ahí, majestad? Yo creo que la puta esa nos está engañando, ¿eh? Nos la cargamos. Tranquilo que la vamos a encontrar. Víctor, hay que encontraros la antes de que nos encuentren a nosotros. ¿Quién estaba aquí? ¿Cómo? Lo siento. Esperad. ¿Dónde está la puta esta? Si la matáis, nunca encontraremos a Andrea. ¡Vamos! A comer, que hay que trabajar duro. ¿Y tú? ¿Tú vas a comer?